El terror se apoderó de un tradicional mercado en la Ciudad de México, donde la policía se enfrentó a tiros con unos supuestos extorsionistas que le cobraban a los comerciantes. Varias personas fueron blanco de las balas y dos lamentablemente perdieron la vida. Nuestro compañero Iván Macías tiene el estremecedor testimonio de un fuego cruzado. Es el momento en que sale de una tienda de dulces una familia con la bebé en ese carrito. Caminan solo unos pasos y las balas los hicieron correr, pero ya la pequeña Ángela Shareni había sido herida en el pecho y huyen a toda prisa del lugar. Después la llevan de un hospital a otro, tratando de salvarle la vida. Agustín es su tío y divide su tiempo y dolor porque además de la bebé, su madre también fue herida. Mi mamá recibió dos impactos de bala, uno en la pelvis y en el tórax, y mi sobrina pues igual una bala le alcanzó a dar. Como si no fuera suficiente, lo obligaron a casi empeñar su vida para poder sacar de ese hospital a la bebé. Dejé 4 mil 800 pesos en efectivo en la clínica, un celular y firmé unos documentos para que... comprometiéndome yo que iba a pagar el monto restante. Los cuerpos de quienes perdieron la vida quedaron a unos 20 metros de distancia, pero llama la atención que desde ayer estas motocicletas quedaron abandonadas. Nadie las reclama y tampoco tienen resguardo de las autoridades, por lo que piensan que estarían involucradas con las personas detenidas. En ese hospital pasa las horas Guadalupe, cuyo esposo fue de compras a ese mercado y recibió un balazo. Le salvaron la vida, pero la bala se quedará dentro de su cuerpo. Nos dijeron que era de alto riesgo la operación, que a pesar de todo, pues él sigue con vida y pues ahora sí, no hay palabras. Así luce hoy el lugar de esa sangrienta batalla. Estas velas están donde murió un hombre que fue señalado por la policía como extorsionador, pero su familia da la cara y asegura que es mentira. Él tuvo que perder la vida justamente a un lado del lugar donde hace 20 años vendía. Obviamente, pues los muertos no se defienden, por eso llamo y levanto la voz. Tras lo ocurrido, decenas de policías llegaron al lugar y detuvieron a 10 personas, quienes en medio de un operativo con autos blindados fueron llevados a una delegación. Uno de ellos fue señalado como policía inactivo y separado de su cargo. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.